Hace poco adquirí una pequeña aspiradora para la limpieza y el mantenimiento de mi hogar, pero que de paso también me funciona perfectamente para más trabajos fuera de la limpieza y el aspirado de pisos, por lo que en este video decidimos mostrarles un unboxing de una aspiradora de mano, que en si es un equipo pequeño, pero con una función perfecta y apta para la limpieza de nuestro coche y principalmente para la limpieza de nuestro hogar. El paquete traía todas las piezas por separado y cada una de estas, como el motor y el contenedor, en su propia envoltura, claro, para mejor cuidado. Esta aspiradora que adquirí vía Amazon, y aunque la verdad tardó aproximadamente casi 3 meses en llegar al final, el resultado fue el esperado. Pensé en adquirir este equipo ya que buscaba alguna aspiradora que A. sea económica, B. sea multiusos y C. no sea tan grande. Y sí, gracias a la idea de aspiradora que ya tenía, busqué una parecida y la encontré, principalmente económica. Esta es una aspiradora de mano vertical con filtro EPA, ligera y apta para el aspirado de pelo canino, mi principal interés. Con una clase de eficiencia energética, con un motor de alto rendimiento que proporciona una succión potente de 12.000 PA, la cual nos permite para limpiar desde migas de comida, arena, pelo de mascota y polvo. Ligera, con un peso de un kilo y medio y un cable de alimentación de 14.8 pies de largo. Comenzamos con la composición y lo primero que desenvolvemos es el motor. La composición de esta aspiradora va de un motor con resistencia de 12.000 PA, que es la medida de fuerza de succión de las aspiradoras. Tiene un peso bastante ligero, algo que lo convierte en un equipo fácil de mover y de cargar. Aquí, su botón de encendido. El motor cuenta con un botón que permite retirar fácilmente el contenedor de basura del equipo y en la parte superior, cuenta con un compartimiento, un tipo de gancho que permite la adaptación y liberación de la asa. Trae consigo dos salidas de aire, esto para que no se caliente el motor y tenga manera de ventilarse. Lo siguiente es el contenedor de polvo, el cual tiene una capacidad de un litro y medio y está hecho para retirarse fácilmente y limpiar sin problema. En la pura entrada de la aspiradora se muestra un pequeño filtro que permite la entrada, pero no la salida de la basura. Esta tiene un filtro compuesto con un tipo de tela, el filtro es apto para poder ser lavado incluso con agua. Una cosa que hay que señalar es que la especificación del equipo dice muy claramente que evitemos la succión de pequeños objetos punzantes, como picadientes, tornillos, agujas, etc. El filtro, creado perfectamente a la medida del motor para que coincidan al momento de adaptarse y evitar posibles filtraciones de basura. Aquí, ensamblamos el recipiente de polvo en el motor y podemos ver cómo se ensambla y rápidamente también podemos apreciar una de las principales vistas y formas de la aspiradora. Pasamos al mango de la aspiradora, este con un gancho de enrollamiento superior del lado de donde se sujeta y del otro extremo, en esta una pieza blanca que se conecta en la aspiradora, en el compartimiento que está de este lado, y se ve el gancho de enrollamiento inferior. Este tubo funciona para el manejo de aspirado tipo escoba, que es para la limpieza de pisos, y rápidamente, hablando de aspirado de pisos, está la pieza adecuada para la limpieza de suelos, la cual, sin problema, se conecta directamente a la aspiradora, el cual cuenta con cuatro llantas, dos pequeñas de este lado, y dos un poco más grandes de este otro. Y así es como se ve. Acá, pasamos ya a las adaptaciones que se conectan a la aspiradora, y que cumplen una función para el aspirado de diferentes espacios y longitudes. La aspiradora como se muestra, cuenta con un kit de accesorios, un extra de nueve piezas, para limpiar el interior de muebles y áreas altas. Esta es la principal conexión que va a la adaptación de las demás. Aquí, les mostramos las diversas combinaciones que estas pueden tener, incluso, existen algunas piezas que tienen funciones específicas, como las que tienen cepillos que ayudan con el pelo o con el polvo, o las largas, que sirven para el alcance en zonas difíciles. Ahora, ya conocido cómo se ensambla todo el equipo y cómo viene compuesto, pasamos a su uso. Al inicio del video, mencioné que yo buscaba la aspiradora para la limpieza de mi hogar, ya que mi canina suelta mucho pelo. Pero que de paso, la pudiera utilizar también para el aspirado de mi auto. En mi casa, antes de usar la aspiradora, doy una barrida para que el equipo no se esfuerce mucho. En este caso, acumulé la basura como tal para mostrar la succión de este. Yo la utilizo de tres a cuatro veces a la semana para el aspirado del bello canino. Para el aspirado de mi auto, la utilizo una vez cada dos semanas. En mi auto, el equipo se esfuerza más de lo que lo hace cuando la uso para el aspirado de pisos. De hecho, el equipo se calienta mucho cuando lo uso más de 30 minutos, por lo que la dejo reposar cada tanto tiempo. Quizá no esté hecha para el aspirado de un auto con tanta cantidad de pelo, que en cierto aspecto, genera más trabajo. El cable de luz es perfecto. Su longitud es tanta que nos permite una gran movilidad del equipo completamente, tanto dentro del auto como en el hogar. En el aspirado de auto, utilizo la adaptación con cepillos para retirar fácilmente el pelo canino. De igual manera, eso no evita que me apoye con la mano para ayudar a la aspiradora. Aquí, un poco de cómo trabaja. En un punto, ya podemos ver la acumulación de suciedad dentro del contenedor. En este caso, desarmamos para limpiar el filtro y rápidamente podemos apreciar toda la suciedad. Al final, yo le doy unos golpecitos para sacudir y limpiar mejor el filtro. En conclusión, el equipo es muy versátil para el mantenimiento y desinfección de nuestro hogar. En general, ya sea para la limpieza de pisos o de muebles. Fácil de mover, de limpiar, de cuidar, buena longitud de cable, potencia de aspirado suficiente. No apto al aspirado constante, ya saben. No se debe de forzar, por lo que si no se le usa de manera adecuada, puede disminuir su tiempo de vida. Lo único que no me gustó, es el tiempo que tardó en llegar. Y el calentamiento que genera cuando se utiliza. A veces se puede calentar de más. Incluso después de un muy buen tiempo de uso, se puede llegar a calentar el mango entero. Pero eso ya cuando se usa por más de 15 minutos sin descanso. Con esto, es bueno mencionar que siempre es recomendable informarse bien de los equipos que vamos a adquirir. Ya sea para la limpieza de nuestro auto, o para el mantenimiento de nuestro hogar. Gracias y hasta la próxima. Gracias.